Estoy bendecido, yo nací pa' ser leyenda como esto es la voz Eterna será mi voz, por ahí hay muchos mordillos No entiendo por qué esta gente está en contra mío Están dolidos, porque yo estoy bendecido Le puse tu hermano a Dios y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido Han tratado de meterme el pie pa' que resbale y no han podido Todo lo que he soñado ayer hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa yo real me mantengo Cada vez menos amigos y más enemys sin conocerme bien Hablan mal de mí, cabrón tú no sabes todo lo que me jodí Los trabajos de lenta rápido los moví Multiplicamos la lana de la mañana despertar con vista al mar y a la city Plane un tabaco de marihuana híbrido Me ponen bellaco y las pongo a duele tweeting Yeah, hoy celebro con botellas de champagne Tanto dinero